¿Te creíes que era una foto? Verás que estoy quedando guapa ¿Quieres estarte quieta? Gorda estúpida ¿Qué? Gorda dice Yo es que retengo líquido Que retiene líquido, dice Tú lo que eres una presta, maricón Hijo de la gran puta Váyanse afuera Dame la pauta AIN'T A PARTY LIKE A CHA CHA PARTY CAUSE A CHA CHA PARTY GO AAAAAAAA Super, todo lo que pasa 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Gracias! 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 ¡Vamonazzo! ¡Gracias! ¡Qué escándalo! ¡Hay que tan bombachi! ¡Qué cosa tan fina! ¡Ahí está!